Una banda roja que nos cruza el alma Vuelan las banderas, el monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más, donde quede casi toda la Argentina El más grande sigue siendo River Plate Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque River no se vende, porque se lleva en la piel Y en cualquier lugar que esté siempre va al frente Vuelan las banderas, el monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más, donde quede casi toda la Argentina Hasta que me muera, te voy a alentar Y si volviera a reencarnarme en otra vida No sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar Pero seguro que de River yo sería Hola, hola, ¿cómo están ustedes amigos riverplatenses? Nosotros aquí, como cada lunes Hoy en un día muy especial Atrás quedaron 31 años de vida Empezamos a caminar el vigésimo segundo año Estamos cumpliendo años aquí Siempre en este mismo micrófono, amigo De la 100.9 Buenas tardes, Enzo Norberto, queridos oyentes Muy pero muy buenas tardes Este es una pelea eterna conmigo Estamos acá Bueno, ahora sí Estamos acá, tal cual lo que decías Este, ingresando ya En otro año más En este mes Realmente más que espectacular Este, bueno Tenemos un montón de cosas Para ir contando junto A todos ustedes Y fundamentalmente Lo que es En este mes Vamos a estar regalándoles Una camiseta Gentileza de Alejandro Dominique Con camisetas retro Y demás Así que, ale Ir preparando una Que seguramente Que va a ser La clásica tradicional Y la que hasta ahora Tiene el único título Del mundo Obtenido por River Muy muy La del 86 Muy pero muy pedido Y todo esto Así que también va a ser Unas cosas Gente Estamos con una temperatura Muy muy linda Pero pareciera ser Como que llegó Otra vez el frío ¿Te parece? Sí me parece Sí, sí No, no, no Ese tipo de opiniones No, no, no Yo veo toda gente De manga corta No, no, no Para nada Manga corta Puede estar por acá Y demás Y todo lo que sea Pero bueno Ya por suerte Se va a ir Acá estamos En una hermosa Linda tarde Con la temperatura Oscilando Los 17 grados Más o menos ¿Sí? Así estamos ¿No? Correcto En un primero de octubre En un primero de octubre Comenzando Pero con todo Con todo Rápidamente Déjame que vamos a dar Las coordenadas telefónicas Las coordenadas Del teléfono Que son El 475 4 05 07 475 3 5 433 Tenemos nosotros Un whatsapp Para todos ustedes También Que es el 11 3427 8401 ¿Está correcto? ¿Sí no? El numerito ¿Sí? Facu Querido Muy bien Facu Cuando hablamos de Facu Es Facundo Ibarra Que nos asiste Y hace posible Que esto llegue A tantos lugares Y hogares www.grupolider.com.ar ¿Así está correcto? De vuelta otra vez Y por razones De un orden interno Interno Le pedimos a los oyentes Quienes deseen Llamar por teléfono Y salir al aire Haciendo después De las 16 30 Después de 16 17 30 Perdón Claro Como van a estar llamando antes La linda música Que estábamos escuchando Van a venir a llamar Después Pero por favor Bueno Después de 17 30 Ya lo dijo Norberto Querida gente A ver si Alguno quiere por ahí Salir al aire Y comenzamos a charlar Ver un poco La opinión De lo que se viene Mañana Mañana Mamita Bueno Pero Vamos a ir Vamos a ir por parte Vamos por parte Vamos primero con la historia Porque hoy Creo que es el día Es el día Del empate O el día de los penales No sé A las miércoles Pero por supuesto También para decir Que no nos olvidemos Que pasamos Y lo disfrutamos En los 100 años Del gran Gran Ángel Amadeo Labruna Que hace posible Que hace que Sea el día de todos Y cada uno De nosotros Aprovechando esto Para saludarnos mutuamente Este 100 años De Angelito Para saber Norberto y Corregime Es el único Argentino Atento con esto Único Argentino Máximo goleador Del fútbol argentino El máximo goleador Porque el otro Que es Arsenio Erico Arsenio Erico Era Paraguayo 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 La única ventaja Que podría Argumentar Los hinchas De Independiente Con respecto A su ídolo Que no sé Si fue tan ídolo En la actualidad Creo que nadie Lo recuerda Que se habla más De Bochini Que de Erico En Independiente Y si eso sucede Que Arsenio Erico Jugó muy pocos años En la Argentina Y Alfredo Y Ángel Amadeo Labruna Fueron muchísimos Los años En la primera De River Y Erico Esa cantidad De goles La hizo En muy Muy poquitos años Si 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 Totalmente Bueno Tiene que ver Muchísimo Esto también Bueno Lo que queríamos Hacer es que La friolera De 293 goles Ambos los tienen Pero El máximo goleador Artillero argentino Es Es Ángel Amadeo Labruna Y ahí En el podio Muy cerca Con ciento y pico goles Todavía se conserva Nuestro ídolo De Villa Ballester Tranquilo Oscar Pinino Más Ah Momono querido Les mandamos un cariño grande Abrimos en este Primero de octubre Del 2018 Para contar Parte Mi querido Jaku De la riquísima Historia Del más Más grande Que habrá pasado O que pasó Allá por Por 1911 En el torneo oficial En cancha de Independiente Donde hacía las veces De local porteño River sufría Una abultada derrota 4 a 1 El resultado final ¿Con quién? Con porteño Marcando Prandoni El único gol de River Mirá vos Nos metemos en el profesionalismo Sí Y en 1933 Por el torneo oficial En Alvear y Tagle River daba cuenta De Vélez Arfiel Lo derrotaba 3 a 0 Con goles de Peuchele Chalú Y Bernabé Ferreira Mirá vos Y Hubo una anécdota En este partido El árbitro Natalio Valdata A los 25 minutos Del primer tiempo Con resultado Que ya estaba 1 a 0 En favor de River Con gol de Peuchele Mandó a los jugadores De River A cambiar de camiseta Por la similitud Con Vélez Supongo que ambos Estaban en ese entonces Usando la tricolor Vélez tenía una camiseta Verde Y la de River Blanca Roja O ambos usando River La blanca Con la banda roja Y la Ibélez Con la B azul Y River Tuvo que cambiar De camiseta Pero recién A los 25 minutos Del primer tiempo Una cosa inédita Qué lindas cosas Escuchar De esto De esto Bueno A los 25 minutos Ya se estaba jugando Cosas que nos cuenta La historia del fútbol argentino Sí, sí, totalmente Sí, sí, sí 1939 Torneo oficial Victoria como visitante Frente a Tigre 3 a 1 Con 3 goles De Caffarati Caffarati Bueno Bueno Vamos a 1950 Y en el En el Estadio de Avellaneda Una Un clásico Que debe haber sido De maravillas verlo El resultado No me gusta Fue frente a Racing Y ganó Racing 5 a 3 8 goles En un clásico Flor de partido Tiene que haber sido 2 de la Bruna Y 1 de Castro Para River El más Antiguo clásico Del fútbol argentino Sí, sí, sí Es el más antiguo El que más El que más partidos Tiene jugado Entre equipos grandes Y a su vez La mayor diferencia Que un equipo argentino Le lleve a otro En el historial Y ya no hablo De equipos grandes Hablo de todos De todos Sí, sí Es verdad Hablo de todos Sí, totalmente Racing entre empates Y triunfos No alcanza El número De partidos ganados Por River Mamá Mamita querida Mami Bueno Bueno, perfecto Bueno, así llegamos entonces Al año 1961 Y en nuestro histórico monumental River y Atlanta Por el torneo oficial Igualaban 1 a 1 Marcando el brasilero Moazir El gol de River Moazir Era la época Que estaban todos Los extranjeros El fútbol Fútbol show De Armando y Liberti Era la época De Joya De Moazir De Gómez Sánchez De Pepillo Que había venido Del Real Madrid Era el El fútbol Espectáculo También ya hubo En esa época Fútbol espectáculo Digamos Bueno 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 1964 Torneo oficial Y en el estadio Duracán Huracán y River Igualaban Dos a dos Los goles Hermindo Ángel Onega De penal Y el Nietzsche Sainz En el Duco Si, por entonces No, no se llamaba Todavía Tomás a Duco Ah, no, no, no Cierto, no, no Era cancha de huracán Exactamente Era cancha de huracán Bueno 1967 No era palacio Ni nada Torneo nacional Sí En 1967 En el monumental Victoria de River Sobre San Martín De Mendoza 8 a 0 ¿Qué año? 1967 Ajá Ajá El árbitro del partido Un gran árbitro Del Que hizo historia En el referato Duvalgo Duvalgo y Coechea Uno de los Los dos Tenía otro hermano También eran los dos Dos de los mejores árbitros Ah, claro, claro Los goles de River Sí El fantasma Daniel Tito Nega En dos oportunidades Uno de Hermindo Ángel Onega Sí Tres goles De Roberto Matosas Los tres de tiro penal Los tres de tiro penal Mirá Gol de Montivero Y el último gol Jorge Solari Para River Y en este partido Este es el Solari Abuelo Claro Ambroji Que era delantero De San Martín De Mendoza Tiró un penal afuera Y Gatti Le atajó un penal A Guzmán O sea Duvalgo y Coechea Cobró cinco penales En un mismo partido Más amiguitas Qué cosa Oye esas cosas ya No, no, no Para nada Que se conforme Con que te dio uno Y si te dio Claro Hoy se fijan Si este está esto Primero esto Lo otro Y pasa Roberto Que uno a veces Se pone de acá Y lo mira Pero antes no existían Las cámaras No estaba nada de eso Una camarita Habrá habido En ese entonces ya Ahí medio perdida Y uno Y después ya Nada, no, no Nada más Entonces este No es un justificativo Digo esto porque Porque Pero es tal cual Norbe Bueno y una sufrida tarde De 1971 Por el torneo metropolitano En el Monumental Rosario Central Ganaba por primera vez Lo hacía Con gol de Bóveda Se imponía Uno a cero Eso Lo recuerdo Porque el primer triunfo De Rosario Central En la cancha de River Y yo tenía que estar ahí Mamita querida Bueno 1975 Torreo Nacional Sí Victoria como visitante Ante Vélez Arfi El 3 a 2 Con goles de Pedrito González Qué lindo El Beto Alonso Y Oscar Pinio Más Acá por Almagro Nos está escuchando Normita Leiva Ella con sus Dos hijos Un besote grande Grande Siguió de hijos También digo Andreita Galleguillo Ahí en Ramos Nos escucha También con hijos Así que Muchísimas gracias Por estar compartiendo La radio Bueno Vamos entonces Un año después Nacional de 1976 En el Monumental River derrotaba A San Martín De Tucumán Dos a uno Los dos goles Pasarela Ambos de Mediante ejecución De tiro penal Y Landaburu Le atajó Un penal A Sánchez Pero qué Juntaste todas Las cosas De ese día El árbitro Juan Rolando Coincidencia De la historia Sí, sí Está bien Digo Coincidencia Ya te dije No sé si Decir el día Del empate O el día De los penales Juan Martín Pero no sé Cuánto Juan Martín Nos está escuchando En la caliente Cali No sé si te suena Mamadera Cali Ay Dios Mamito querido Hay que bancarse El calor Por aquella zona Y por Barranquilla Peor todavía Este Cuatro y cincuenta y seis De la mañana Una calle de Caleña Este Saliendo de algún hotel Perdido Uy mamadera Y unos treinta y cinco Treinta y seis Grados de temperatura Y de temperaturas Ahora también Mamita querida Bueno Ojo No había Whatsapp Pero ya Ellos vivían ahí En Cali Los muchachos de Whatsapp Estaban allá en Cali Tranquil El del sombrerito verde Uy olvidaste querido Tenía una toalla Que se le colgaba Pero terrible toalla Toallón Dormía parado En la punta del placar Olvidate Pero ni hablar De toda la familia Sí Ni hablar Olvidate Colgaban todas las perchas Tranquila Silvita querida Mi querida Euge Un besote grande para vos Ahí en San Isidro Escuchándonos Y bueno Se estará riendo Que se yo Con estas cosas Que uno da Como pequeñas apostillas Seguimos contando Parte de la rica Historia del más grande Llegamos al año 1978 Por el torneo Metropolitano En el Monumental Victoria de River Ante Gimnasia Grima La Plata 3 a 2 Con goles De Zaporiti Y 2 De Daniel Alberto Pasarela Ambos De tiro penal El día de los penales De verdad Bueno Pasaron 10 años Para que volviera a jugar River Un primero de octubre Fue en 1988 Y en el Monumental Ahí estuve yo ya En el Monumental Se alzó Con una cómoda victoria Ante Racing de Córdoba 4 a 0 Con goles de Balbo Corti Y 2 del Polilla da Silva El Polilla Balbo Balbo Lo que costó Balbo sería en ese entonces Y corregime Norberto querido El prato de hoy Si ¿No? O sea que se entienda Las comparaciones Ojo Uno está haciendo En cuanto a valores Queremos decir Sí, sí Valores Valores A lo que era en su momento En su momento La potencia Si, si, si Totalmente Totalmente Si, totalmente Bueno Seguimos Norber Seguimos Y un año después Por el torneo largo 89-90 En el Monumental El primero de octubre River derrotaba 1 a 0 A Chaco Forever Con gol del Checho Batista Mirá vos La gente de Cibori Media Nos está escuchando Mucha gente De verdad que paran La Cibori Media Nos escuchan Les mandamos un cariño grande Estuvo cumpliendo los años Daniel Algas poner A él un cariño grande Un abrazo grandote Por acá cercano La Rubia Liluz Nos escucha como siempre Mientras que está Laburando Y cuidando cosas Así Va Bueno Bueno 1991 Supercopa En el Monumental Empate Ante Gremio de Brasil 2 a 2 Se anotaron En el marcador Espontón Y el Pipa Higuaín Espontón Si, que había venido De Platense Traído Recomendado por José Curti Ah, que lindo Espontón José Curti José Curti Un técnico Un técnico Mirá Me viene a la memoria Yo tuve la oportunidad De colaborar con él En las infantiles de River Este Un tipo bárbaro Y José Curti Dirigiendo En cancha de Boca A la tercera de River En la década del 60 Era tal la bombeada Del árbitro Que se animó Hizo lo que nadie hace Retiró al equipo De la cancha Hola Miércoles Retiró al equipo De la cancha Fue suspendido Por dos años Para ejercer La dirección técnica Por la asociación Del fútbol argentino Y en el partido De primera El arbitraje fue normal Y lo terminó Ganando River 3 a 1 ¿Qué año fue eso? 1961 60 Bombeada Terrible Si, si Venían Era tremendo Ir a jugar ahí Bueno Y ya en la reserva Viste que se jugaba Terceras Reserva primera En aquella década Del fútbol Era lindísimo Ir a la cancha Y ya desde las 11 De mañana Tenías Los tres partidos Nuestros queridos Queridos Estos primos Estaba el gran Armando En ese entonces Y las terribles Bombeadas Las que había Estaban los amarillas Con los naifóinos Ah pero estaban los naifóinos Y todos esos Más modernos Los propios Propios Era ¿no? No había necesidad De traer a los amarillas Atento para Digo esto para las nuevas generaciones Que hay Que creen que Ahora nomás Este Ahora llaman a Yudin Y todo eso Siempre han bombeado Señora productora El mate Lo estoy tomando Una cosa trae la otra Y por eso El querido Spondongel Que recuerdo Que había llegado a River Recomendado por José Ángel Curti Sí Que tenía mucho contacto En aquel entonces Y vivía en las cercanías De Platense Grande José Vie Querido Retiró el equipo Y todo Nos está escuchando Charly Torres Él con sus hijos Ahí en Bernal No sé si por dónde En la zona de Bernal También hay que andar Por Bernal a la madrugada Bueno Charly Abrazo grande para vos Y tus lindos chicos Fanáticos de River Todos preparándose Y preparándonos Todos para La gran La gran Final Digamos Este De mañana En el Monumental Vamos 1995 Torneo Apertura Otro empate En el Monumental Esta vez Ante Estudiantes De La Plata Dos a dos Con goles Del Gaby Amato Y el Kuki Silvani En Rosario Nos está escuchando Nuestro queridísimo amigo Este Sergio Ciancio Un abrazo grande Para él también Dentro de poco Vamos a estar ahí Por Villa Constitución Una gran fiestita Este La gente de River De River Digo Para vos Ema Un cariño grande Grandote Grandote Pablo Baxic Nos escucha El querido Pola Junto con su Querido Gran amigo Ellos son Los de los Labios Carnosos Que nos Escuchan Siempre Fanático De River Por supuesto Bueno Vamos a 1997 Y por el Torneo Apertura En el Cilindro De Avellaneda Victoria 3 a 2 Ante Racing Muy meritoria Porque River Jugó Gran parte Del partido Con 10 jugadores Por la expulsión De Astrada Con dos goles Del Chapulín Cardetti Y Berizzo Me acuerdo Si señor El Toto Berizzo Bueno Racing Las ligó Todas Creo Que hizo Medio gol En toda su vida Bueno Un gol Se lo hizo A Racing Eric Lanz Querido Un cariño grande Para vos Gracias por compartir La radio Bueno Muchísima gente De verdad Ya digo Compartiendo la sintonía De la radio Nuestro común amigo El de siempre Edu La Regina Seguro que está Por ahí Por su querida Barcelona Escuchándonos Así que Atento con esto Que dijo Norbert Los teléfonos Que nosotros dimos Después de las Y media Para que comiencen A llamar Por favor Tenemos que sacar esto Norbert Vamos Vamos Y entonces Llegamos al año 2000 Un partido Con una Con una semana Muy mediática Previa Pero algo Como nunca Se había dado Antes Yo creo que Ni los Riverbock Habían tenido Tanto mediatismo La gran pelea Entre El Pipa Caprioti Y Cacarulo Como le decía A nuestro Querido A querido amigo El doctor Jorge Jorge Carulo Jorge Cacarulo Bueno El tema era Que River Quería sacar A Chacarita De San Martín Quería jugar En otro lado Y finalmente El partido Se jugó acá Tal como debió Haber sido siempre Porque yo De chico Mil Lo vi debutar A Pinino En el 64 Basta Y todos Tienen que ir A jugar A todas las canchas Eso de sacarlo El equipo local Tiene que salir Si necesita plata Y por motus Y por motus Propio Porque lo saquen Pero antes No existía Tantas cosas Bueno Esto fue una vivada Para no No querían venir A San Martín Y terminó finalmente Ganando Chacarita 1 a 0 Mirá vos Mirá Querido Cristian Larry Leguiza Nos escucha Él tiene La radioestación Ahí en Zárate Un abrazo grande Cariño Grandote Todo el mundo Preparándose Para la gran caravana Que viene de la zona norte Digo bien así Hacia el monumental Mucha gente Está llegando Del interior del país Para la La casi 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 final O semi Llegando para la semi Este con Independiente Bien copero La noche De martes Si que por suerte Se levantó el paro de trenes Si señor Si Bueno Bueno año 2003 Apertura Y en cancha De Racing Arsenal Haciendo las veces De local Derrotaba 1 a 0 A River Hernán Fernández Junto con su papá Seguramente acá en Villa del Parque Nos está escuchando Y le mandamos un cariño Grandote En resistencia Luis Vallejo Tienen que saber Atentico en todo esto Y mi querido Lucho Correa Para vos Un abrazo grandote Ahí estaremos Junto con El gordo Cabe El 13 De Octubre La semana que viene El sábado Una gran noche En la ciudad De las esculturas Estamos hablando De resistencia Dice que hay Muchísimos pedidos Así que Lo vamos a pasar Muy pero muy bien Si Dios quiere Y los estaremos contando Obviamente acá El lunes siguiente Seguimos Norbert Ya que vas a estar Con el Cabe Si señor Ya que tiene ciertas Ingerencias De mi parte Si señor Que le diga no a Mascherano Que le diga no a Mascherano Bueno Estaremos hablando de esto Ahora enseguida también Tienen cinco Tienen cinco que sean Cinco jóvenes No más viejos De los que tenemos Bueno Aparte a Poncio Le queda cuerda todavía Si señor Sosa es un baluarte Si señor Y su culini Es una compra maravillosa Cada día juega mejor Bueno Ahí están Ya las opiniones Para qué Para qué Si Y bueno Algo tendrá que ver Alguna cosa Bueno Vamos a la apertura Del 2006 Y en el todavía Denominado Estadio Ciudad de Córdoba Por aquel entonces El mismo de siempre Lo que pasa que Primero fue Ciudad de Córdoba Después Ocható Carrera Después Ciudad de Córdoba Después Olímpico Y actualmente Mario Alberto Kempes Bueno Silvana Farías Nos está escuchando Este Cami Carp Nos escucha En la linda ciudad De González Catán ¡Famadera! González Catán Qué linda Te decía Que por el torneo Apertura En el Estadio Córdoba En el 2006 Belgrano Haciendo las veces De local Frente a River Partido que terminó Igualado también Uno a uno Otro empate Y el gol de River Marcelo Gallardo Mediante la ejecución De un penal Hablando de Los piratas Esto De verdad Cómo son las cosas Y la vuelta Y la vuelta De la vida Belgrano Tiene que empezar A contar los porotos Está duro Bueno Seguimos Seguimos Y en el 2011 Torneo De la B Nacional En cancha De San Lorenzo Ferro Corrilo Oeste Hizo las veces De local Y igualaba Y igualaba Ante River Cero A cero Adri Seba Nos está escuchando Es una de las tantas Tantas Maravillosas personas Que laburan Por y para el club Lo mismo que el doctor Pablo Kofur Y un montón de otra gente También Un cariño grandote Dijeron que estarían Escuchando Así que Va el saludo Para todos ellos Gracias de verdad Por estar enganchado En la sintonía De la radio Bueno Como Para Adri Un beso enorme Y decirle que estoy Totalmente de acuerdo Con su posición Un monumental nuevo Pero en el mismo lugar Sí señora De verdad que sí En nuestro lugar En nuestra casa El nuestro está muy viejito Hay que Sinceramente Hay que ayornarlo Y por ahí no se puede Todo lo que uno quisiera Entonces Si vamos a tener uno nuevo Que sea Donde está Este No en un lugar De miércoles Que nos quieren dar Y que no sabemos Si cuando entran Las topadoras No levantan huesos De restos humanos De verdad Norita querida Norita Vera Herrera Nos escuchó en Puigarí Hermosa y linda ciudad En Chelliana Y el doctor Carlos Lanzoni Dijo que iba a estar Escuchándonos Así que también Lo mismo que Otra gran persona del club Andame me voy a enfermucho Todavía Que es Jonathan Ríos Lo mismo que para Este Para Pedrito Pedrito Bracera También Un cariño grandote Dijo que iba a estar Escuchando la radio Bueno Son queridísimas personas Del club Llegamos al 2016 Y el primero de octubre River como local Derrotaba Tres a cero a Vélez Dos goles de Driuzzi Y uno de Alario Ahí apareció el gordo El gordo Y No el gordo Cabenagui El otro gordo Más chico Ah bueno El gordo De Ramos Y finalmente Hace un año Sí señor Justamente hoy Por la Superliga Como visitante River Igualaba Otro empate más Uno a uno En victoria Ante Tigre El gol de River Lo marcó Escoco De tiro libre penal Y esa noche Lux Le atajó Un penal Estracualursi Ahí está Para la Ustedes ¿Dónde están Los que A todo Contra el Poroto Y un montón De cosas más ¿Vieron? Atajó Poroto Sí El segundo penal En su carrera Sí señor Uno había atajado En España Sí señor En Vicente López Nos están escuchando Aparte de mucha otra gente Karin Durán Le mandamos un cariño grandote Y si alguien conoce Rubén Secati Dijo que iba a estar Escuchando la radio Así que Qué grande Rubén Un abrazo Enorme Enorme No tranquilo Tranqui tranquilo No no tranquilo No 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 En Merlo Merlo Nos está escuchando Ernesto Grela Junto con muchísima gente También Un cariño grandote Lo mismo que para Vivi Maldonado Nos escucha En Lomas Que es Lomas de Zamora Claudio Nos está escuchando En Villavoz Karina Mayuso Para vos un beso grande Ella y sus nenas Que son patinadoras Nos escuchan Y siempre y siempre Y Rubén te va a tolerar Cualquier cosa Pero no le vendas Una casa con humedad No para nada Absolutamente 33 minutos Pasaron de las 5 de la tarde Estamos haciendo la radio Aquí ustedes y nosotros Llamadito Que ya tenemos Me parece enganchado por ahí 475-4007 507-475-354-33 A ver Norberto ¿Quién nos escucha por ahí? Sí, salud Norberto Don Enzo Norberto Acá Su paisano de las breñas Chaco ¿En dónde estás ahora? En este momento estoy acá En Morón En Morón ¿En el laburo estás? No, no, no Justo venía con mi señora De la clínica De un informe médico Ah, bueno Todo bien, todo al pelo ¿Vos sos? Escuché una cosa ¿Vos laburás? ¿Vos sos ferroviario? No, no, no Yo soy empleado Pertenezco a una fuerza de seguridad Ah, ah Creí que era Bueno, a mí me gustan Mis pasiones por los trenes Porque, bueno Ah, ahí está Ahí viene Siempre me gustó de chico Y nada más Es como un pasatiempo Pero sí, sí Tengo esas cosas de ferroviario Contale a la gente lo lindo Que es tu hermosa y linda ciudad De las breñas En el Chaco Hay muchos gringos ahí, ¿no? Demasiado Además, es el hospital provincial del inmigrante No, no ¿Cómo vas a decir demasiado? No, no hay ahí Pero Unas gringadas lindas, ¿no? Unos gringos que hicieron Y gringos laburantes Como los que nosotros conocemos De verdad que sí Así que Seguramente Muy, muy Un gringos muy grande Espero para las vacaciones Sí, señor Con mi señora que quiere conocer Y, bueno, con mi madre también Sí, señor Sí, señor Ahí Ahí mi sobrina y su marido Se casaron Y fueron Ambos a hacerse cargo Del hospital de las breñas Sí Hace un tiempo Y ahora están por el sur Así que son jóvenes Y, bueno Están haciendo Bueno, haciendo cosas En cuanto a sus Cosas buenas En cuanto a su profesión Pero contame Cómo nos preparamos Nosotros para mañana A ver Con muchísima fe Y con tranquilidad Enzo Ah, mirá vos Con muchísima fe Y con tranquilidad Exactamente Es como debe ser Sí, señor Yo creo que sí también Es como debe ser La historia demuestra Era una amplia superioridad Partidos importantes Buena gente Buena gente Buena gente Buena gente Ah, sí Tranqui Gente taninera Somos de River Bueno, pero nada Así que, bueno, querido Te agradezco Te agradecemos muchísimo El llamado Bueno, ¿Puedo mandar un saludo? Sí Por favor Para eso estamos Pueden ir en la caja No, en la caja Uno, el que maneja No toma El resto puede ir borracho Como sea En la caja Donde duermen Ahí arriba en el camión Atento Pero un permitido Nunca está de mal Pero, a ver Aparte Si son de River Son borrachos de alegría Bueno, querido Abrazo grandote A través del aire De la radio Muchísimas gracias Por el llamado Tenemos algún otro pendiente También Y, bueno Vamos River Dale Gracias Gracias, querido Muchas gracias Vamos River Y vamos tanto Que después de De unos cuantos Sin sabores En la fortaleza Granate Sí, señor Hemos vuelto a ganar Y a marcar Cinco goles De visitantes Después de muchísimo tiempo ¿Qué caso El de Lanús Este Norberto? Bueno, es un equipo Muy juvenil Sí, bueno Pero, pará Estamos hablando De que Creo que si Me atrevo a decir Que no hace un año Lanús era Una potencia Bueno, pero vendió todo Y no repuso Son chicos muy jóvenes Sí, Norberto Está bien Pero vos tenés que reponer Si se puede Vos tenés que reponer Y hay que ver Las arcas del club No te olvides No te olvides Los grandes problemas Que vamos a tener Inclusive en River Y que van a tener Los grandes Los equipos grandes Con los contratos Dolarizados Sí, señor Es verdad Con esto Con esto que se ha disparado En un mes El dólar al doble Lanús Este tipo de problemas No lo va a tener Por ejemplo Tiene Tiene poquitos jugadores Así Lautaro Acosta Maciel Quiñón Que recién llegado O Torcilieri Que volvió Pero son los que pueden Tener una pequeña diferencia Después Inclusive para destacar Este pibe Que es Oro en polvo Me estoy refiriendo Al rubiesito De la vega Que jugó muy bien Y que lamentablemente Lamentablemente Vino a probarse A River Y no No había lugar En la pensión Qué cosa Qué increíble Entonces No quedó Fue a probarse A Boca Y le pasó lo mismo No tenían lugar En la pensión Y lo descartaron Y bueno Ahí Se entraron la gente En Lanús Le dijo Vení para acá Nosotros tenemos Cama disponible Qué barro Qué increíble Lo que es a veces El Sí, sí, sí El azar Y la carrera De un jugador Y bueno Consiguió lugar En Lanús Y a los 17 años Ya está jugando En primera Y lo bien Que lo está haciendo Por ahí De haber quedado En River O en Boca Todavía estaría Dando vuelta Por las inferiores Y quién sabe Si llegaría algún día A tener la suerte De poder Aunque sea Sentarse en el banco En Varela Nos está escuchando Como mucha otra gente Gaby Karp Que es de la banda Del sentimiento nacional Y también Obviamente De la banda La banda Es River Un abrazo grande Para vos Gaby Un improvisado River Con una defensa Que jugó por primera vez Moreira, Lolo, Martínez Cuarta Y Mayada Sí, señor Lo sigo viendo a Lolo Fuera de tiempo De distancia Si no juega Difícilmente Bueno Titular ya no No va a tener lugar Para ser titular Y si este chico O este hombre No juega Unos 8 o 10 partidos En reserva Difícilmente pueda Porque en primera No va a tener Esa continuidad Que necesita Le dio una murra Justamente a este chico Que estábamos hablando De la Vega Por llegar tarde Fue amonestado El otro día En el estadio De Córdoba En el amistoso Con Talleres Prontamente Se había hecho Echar Por llegar tarde Siempre fue un jugador Fuerte Temperamental Y si encima Y si encima Lo hace llegar Fue muy metido En el partido Luego lo reemplazó Palacio Fíjate los de la nube Dicen El partido va 5 a 1 Y estos encima Nos meten a Palacio Y a Borrea Habrán pensado Se querría el matar River tenía muchísimo Más banco Que adentro de la cancha Si te descuidas Y bueno La cosa no empezó bien La cosa no empezó bien River hacía agua Con esa defensa El medio campo Lo que mencionabas De Lolo No se acomodaba Parece que no Pero a veces Una persona Y más un central Norberto Y corregime por favor Y el otro Muy jovencito Todavía Martínez Cuarta Claro Que el central Tiene que Más que jugar Dirigir Exactamente A ver Vos allá Vos acá O sea que hay un Hay un video Andando por acá En cuanto a que La gente a veces Compra rápidamente Hoy la velocidad Que tienen Las redes Y demás Como que Enzo Pérez Estuvo peleándose Con No sé No sé si fue Con el paraguayo O con alguien Mentira Le estaba dando Indicaciones Hay personas que son Hechas Parece Que leen Leen el partido Leen cómo debe ir La jugada Dónde allá Vos Y hay que ver El receptor Cómo es el receptor Norberto Exactamente Y son los tipos Importantes Dentro de la Mancha El receptor Quiere decir Agarras un pibe Un pibe Te manda Lo del otro día El papelón Que hicieron Los primos Para ver Justamente Para hacer Una comparación Lo de Zárate Y yo no voy a ir En defensa de Boca Ni cosa que se parezca Vuelvo y repito Con lo mismo Para hacer una Analogía En cuanto a esto Zárate Tiene que saber Que está jugando En un club Popularísimo Este No dice Lucha de River Entendés lo que te quiero decir El problema de él Que hay Treinta mil cámaras Hay un montón De otras cosas Y discutir Y pelearse Con un compañero En una cancha No, 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 no Bueno La cuestión es que Parecía otra vez Sopa Porque Lanús Se ponía en ventaja Un a cero Un gol de Maciel Por un milímetro Adelantado Dijeron algunos periodistas Mismos de la televisión Para mí Muy adelantado Porque nadie dijo Que volvía De Lorzay Estaba volviendo De Lorzay Tapa todo El resultado Después tapa todo Pero bueno En la previa Un lateral para River Que fue cobrado al revés Al revés Sí señor Pero bueno No influye tanto Porque pasó mucho tiempo Pasó más de un minuto Después de ese lateral Que reclamaban Desde el banco de River Pero por suerte Llegó el sorpresivo Sorpresivo Porque no lo merecíamos Todavía Empate de Escoco Un tipo que se Se anota en la En las importantes Se cerró la primera etapa Jugando mal Uno a uno Comenzó el segundo tiempo Y bueno De la mano de Ibáñez El arquero de Lanús Que nos dio Ante un Balinazo de Sosa Que pegó en el palo Y rebotó en la espalda Hombro Cabeza Nos dio la oportunidad De ponernos dos a uno Y después fue monólogo Hasta Lolo se anotó Con un gol de cabeza De la Cruz Consiguió su primer gol En River Qué golazo Y Palacio cerró El resultado Con otro gol De los que él Nos tiene acostumbrados Pausita querido Cortito Rápidamente los teléfonos Para que nosotros Nos pongamos En auto Con ustedes Que están del otro lado El 47540507 El 47535433 Atento que tenemos El whatsapp Que es el 1134278401 Casi casi no No mandan cosas Por whatsapp No es cierto Si Te dejo los apuntes Por mi parte Me retiro Me voy al monumental Para buscar las acreditaciones Para mañana Para mañana Así que será Hasta el próximo lunes De mi parte Gracias por haber compartido Gracias Porque sé que hay gente Que nos escucha Desde el programa Uno Como Ramón de Chilabert Muy bien Correcto Ahí está Correcto Y cuando no está en su casa Se lo hace grabar a la señora Tomá para vos Que es hincha de independiente Ahí está Esto Bueno Pausita mi querido Rapidita Rapidito Que mientras tanto Nos acomodamos por acá Y continuamos Los últimos minutos De esto que es Acá por la 100.9 Grupolider.com.ar Junto a todos Y cada uno De ustedes Y nosotros Vamos El marcar le sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia, el más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria, el más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana, por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma, vuelan las banderas, el monumental se viene River, se viene la alegría y cada hora, cada día River Plate, te quiero más donde quede casi toda la Argentina, el más grande sigue siendo River Plate. 46 minutos, gracias mi querido Facu, 46 minutos pasaron ya de las 5 de la tarde, Norberto haciendo todas estas cosas para la acreditación de mañana, para estar mañana en el monumental, tenemos muchísimos, mensajes de muchísima gente, saludos fundamentalmente, con respecto al tema de saludos, a veces no nos alcanza el tiempo para saludar a todos y cada uno de ustedes, así que le pedimos mil, mil, mil disculpas, gracias por participar a través de páginas de Face, a través de los teléfonos y a través de otras formas de redes que nosotros tenemos y a través de www.grupolider.com.ar, aquí vamos a estar hasta casi, casi cercano a las 6 de la tarde contándoles a todos ustedes cómo nos estamos preparando, cómo nos estamos preparando para lo que va a ser mañana este partido de 180 minutos, tal cual lo que dice el Muñe, con Independiente, bueno, que juegan un montón de cosas, pero River está jugando muy, muy, muy bien, está jugando River, River está jugando tranquilo, ¿no? Desde mi punto de vista, es jugar tranquilo, estar jugando bien, es hacer un poco, sacándose un poco uno la camiseta y tratar de ser lo más objetivo posible, este, con lo que puede ocurrir en una cancha, partidos son partidos, pero repito, yo quiero anticiparme en cuanto a esto, Holland lo conozco y lo conozco, lo conozco, no soy muy partícipe de los que diagraman y programan muchos los partidos, ¿no? Quizás porque uno viene a una generación de haber visto a grandes talentosos, que son los que realmente cambian, ¿no? Cambian la ecuación, cambian los partidos, pero en honor a la verdad y viendo lo que hay hoy en el fútbol, este, el muñeco, pero por lejos está siendo llamado a ser el mejor técnico argentino que existe, dicho por todos, esto es tan cierto, tiene su cuota de suerte, no hay que negarlo, tenés que tener la cuota de suerte y a veces partidos que son claves, no hablemos los mano a mano porque los mano a mano ya lo tiene ya casi, casi predeterminado cómo son las cosas, pero estos partidos definitorios, perdón, digo bien, el muñe sabe transmitir y trasladar al plantel, al plantel que tiene, a ese plantel que tiene, sabe transmitir muy bien sus conceptos y como decíamos con Norberto recién, uno mira al banco y parecería ser que el que está debería estar jugando y no el que no está y etcétera, entonces eso a uno le permite que haya una hermosa y linda riqueza, riqueza futbolística que tiene, pero la riqueza uno lo ve en la forma, en la manera de jugar, hay un gol ahora que me hizo acordar muchísimo, esa bella época que muchísima gente lo hemos vivido, hermosa y linda, no por mencionar hacer comparaciones odiosas ni nada, sino a fin de cuentas es River, 96-97 con Ramón, en que esos goles que eran dibujados, esos hermosos y lindos goles, fue el gol que el otro día lo hace convertir a River, hecho por De La Cruz, pero con la elaboración del juego, cómo viene la elaboración, bueno tiene hombres que realmente se destacan mucho, un escoco que para muchísima gente decimos, cómo escoco no puede estar jugando, bueno, el muñeco este también sabe, repito y retrotraéndonos o yéndonos un poco hacia atrás para recordar lo que otros han manejado en su momento a River, en el caso Ramón, que hacía un lindo, un lindo, un lindo juego, el mismo, el mismo, se tenía que comer banco, muchísimo banco, a veces el jugador cómo les hace, cómo les efectúa, cómo esto, pero bueno, uno no sabe tanto en cuanto a esto, así que gente, Jorge Lema nos está escuchando, le mandamos un cariño grande, grandote a él, en Mendoza, nos escuchan también, así que un tocayo, Enzo Herrera, le mandamos un cariño grande, también en Mendoza, Cindy Carol, a vos un besote grande, ella y sus nenes, fanáticos de River son todos, Mendoza siempre, lo decimos, es una gran provincia millonaria, preparándonos con todo, con todo, para la gran noche, ojalá que para todos nosotros sea con suerte, con la suerte de clasificar, que yo creo que sí, en el Monumental, y decía, para cerrar un poco el concepto este, lo que estaba comentando, lo de Holland, esto de preparar muchísimo el partido, no, 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 yo no comulgo mucho con eso de los partidos, de preparar, o las pelotas paradas, sí, 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 se ganan, de verdad, este partido, pero el partido uno lo tiene que preparar con los jugadores, elaborar jugadas, River puede ir perdiendo, pero no se, no sé, no se a Milana, no, 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 no sé, depende del tiempo que transcurra, repito, puede llegar a ser una gran, gran y maravillosa noche, y bueno, a fin de cuentas es fútbol, atento con todo esto, están las tres posibilidades, nada más que acá se está jugando un pase, ¿no?, el que pierde en cancha, ya sea en los 90, o bien con los penales, atento con esto, continúa el que gana, digo, y el que pierde, listo, chau, queda fuera, se va definiendo lo que es, o lo que va a ser la semi y las finales de esta Copa Libertadores, así que, bueno, con todo, con todo, entonces, esperando un monumental lleno, completo y absoluto, como las grandes noches, grandes tardes noches que me tocó vivir, y bueno, queda en mi retina y queda en el deleite de tantísima gente, ¿no?, estar mencionando y recordando partidos memorables, memorables, así también va a ser esto, tenemos nosotros el 11 3427 8401, que es el WhatsApp, para que ustedes manden mensajes también, si lo quieren hacer, obviamente, el 47540507, el 47535433, casi, casi, últimos minutitos que estamos de programa, el que no sale ahora, listo, no sale, subimos arriba cortina, mi querido Facu, vamos. Vuelan las banderas del monumental, se viene River, se viene la alegría, y cada hora, cada día, River Rey, te quiero más, como te quiere casi toda la Argentina, hasta que me muera, te voy a alentar, y si volvieras a reencarnarme en otra vida, no sé por dónde viviría, de en qué iría a trabajar, pero seguro que de River yo sería. El mensaje de Euge, gracias querida, muchísimas gracias, besos para vos, y para, bueno, mucha otra gente también, deseando que el partido de mañana, deseándonos, que obviamente que se pase, que se gane, nosotros ya terminando con esto, con muchísimas ganas, con muchísimo augurio para estar esperando al rojo, respetarlo, vamos, vamos con esto, respetarlo. Yo puse mi punto de vista, Norberto dio la suya, en cuanto a esto, insisto, no me gusta particularmente el planteo, pero bueno, los técnicos son ellos, el planteo que hace este Holland, aunque algunos dirán, ¿y qué te preocupa tal cosa de Holland? A mí me encanta ver fútbol, por supuesto que voy a estar queriendo que muy River, nuestro River, sea el que clasifique. Independiente tiene muy buen plantel, muy buen técnico, dice la gente, todo el mundo, pero eso de estar especulando, no, 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 la especulación absolutamente no me llega, no me agrada, pero bueno, repito, soy locutor, periodista, conductor de radio, lo que sea, no técnico, así que, este, bien, gente, nosotros estamos comenzando con el mes del vigésimo aniversario, así que ya saben que vamos a tener esta, no, la siguiente, y quizás en el último programa del mes, vamos a estar sorteando una camiseta retro de River, le vamos a estar pidiendo a Ale Dominique, por supuesto, que tiene camisetas retros de todos los equipos, fundamentalmente de River, para que este lo podamos sortear entre todos y cada uno de los llamados, vamos a ir pidiéndolos a todos ustedes a partir del próximo programa, que manden los tres últimos al DNI, y nosotros lo vamos a ir teniendo, Norberto lo va a cargar, cargamos una compu, tenemos, y después hacemos el sorteo, y se lo va a llevar, como se han llevado tantísimas camisetas de este programa. A todos, a todos, en nombre de Norberto Martínez y el mío propio, nos volvemos a reencontrar en el aire de la radio, Dios mediante, el próximo lunes, a eso de las 5, la tarde, Facundo Ibarra estuvo puesta en el aire, operación técnica, toda la gente de la radio dispuesta por y para nosotros, a todos ustedes, un abrazo inmenso y grande, hasta el lunes. Chau, querido, gracias. Vamos.